¿Quién diría que los versos harían olvidar tus besos? ¿Quién sabría más que vos sobre segundos intensos? ¿Quién podría balancearse en esta puta ciudad tan llena de retrocesos donde la vulgaridad patrocina los bostezos? De vidas malheridas, generaciones suicidas se refugian en el arte como última salida Y es que la vida sin arte, querido amigo Es como una vela sin pavilo, una púa sin vinilo Un orgasmo reprimido, un capitán sin navío Todas las lágrimas son sagradas Aunque a veces se tornen hirientes como el filo de una daga Un salón de conferencias inocentes Micrófonos con membranas desgarradas Violines dulces y astridentes que despiertan de mañana La alegría es una hazaña mundana La poesía, la cofradía del alma El corazón, la proeza y la palabra acentuada Tinta íntima, autografiada Mujeres hermosas han dejado manchas en mis sábanas Yo las transporto hasta mis láminas Sigo reciclando cada una de mis lágrimas Hoy ninguna mente sale ilesa Hoy una princesa de veinte Te pone el arma en la frente y te roba el corazón Detengan a esa delincuente Es con lo que vivo, hija de puta cobarde, devolvémelo Son versos que sentencian el papel Son besos que presencian los ángeles En el cuarto de un hotel llamado vida Lo único que tengo para darte es tinta íntima Y una voz extraña y ríspida Para mojar tu hall Después quién limpia o con qué se limpia Si son imborrables la marca de la pasión De la desolación De la alegría De la traición De la ilusión De la sangría en el balcón La energía La invitación La melancolía La euforia La resurrección Es simplemente vida Linda pero complicada Como una escalera caracol Con más viajes que una zapata jubilada Que nunca abandonó su rol Tinta íntima Como la historia de los duendes del cuarto de Inés Después del guiño Qué macana La embarré Soy experto Tengo talento en encontrar preciosas maneras de arruinarlo todo Tinta íntima Lo siento Es que en efecto El salvavidas universal De cualquier individuo Un debacle emocional es el afecto Tinta íntima Ya no pierdo Gano en experiencia Tengo pensamientos que dejan buenos presagios Como que se van a conectar tu néctar Con mis labios Pa' despertar siendo más sabios Jugar con dinosaurios Correr por los andamios Pa' crear nuevos glosarios Y es así hermano La única opción real que nos da la vida Es la de escoger Desde qué punto de vista queremos mirarla Tinta íntima Recorrer la ciudad Montado en una gárgola Con caparazón de plata Vivo en la imaginación instintiva Del planeta de los sueños Porque la razón me mata Algunos viven escuchando esa música Que les deja esa extraña ceguera Yo viajo escuchando Dream Warriors Elfo Mi nombre tampoco está escrito en la acera ¿Quién quisiera? Pero solo el que pudiera Tinta íntima Miedo Como si viniera a buscarte un legendario espadachín ¿Quién podrá ayudarte? Si ya se jubiló el chapulín Brindemos por ti Chin chin Buen viaje chiquilín Corramos las olas de la vida Pero corramos las sin lich Soñé que era parte de la tripulación Pirata de Thomas Cavendish Con la tripulación de tu isla Cuando llegó mi embarcación Dequilas con olor a fish Desperté en la narración contigo Y comencé a decirme Mosquitos de ojalata podrán agredirme Da igual rata No pienso rendirme La fuerza de mi espíritu sigue y seguirá intacta Como estrella brilla alta Puedo ver la fuerza de mi hermano La sonrisa de Tiago El cielo envió un nuevo rey Enter the dragon Tinta Compleción Física Mental Íntima Compresión Situación Crítica Agua, luz, cámara Golpe, perfección Esfuerzo Confesión Me mandé tantas cagadas Que no me alcanzan Siglo entero Pa' pedir perdón Perdón eterno Intento escribir La fea vibración Mentalidad aguerrida Para tu vida aburrida Como contrapartida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias a la vida Por la familia Y los amigos Que me han tocado En el reparto Por los atardeceres Que dilataron mis pupilas En océanos lejanos Gracias a las manos Que me levantaron Cuando vieron Que estaba tirado Gracias a los que pudiendo No me traicionaron Yo perfecto no Yo fallo Me autodestruyo Después me reconstruyo Después me reconstruyo Familia 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 Ay 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 Woo Hola Familia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!